hola qué tal cómo están todos mis suscriptores en el presente vídeo les voy a mostrar a el maestro julian rojas haciendo un homenaje a alfredo gutiérrez un maestro de la música vallenata julian rojas no sólo interpreta el acordeón sino que también canta un pedacito y la verdad es que no se le escucha tan mal vamos con el vídeo homenaje de maestro a maestro para el deleite de todos ustedes mis suscriptores hola qué tal amigos esta es una de mis canciones favoritas del gran maestro del acordeón alfredo no 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 en la sabana en la torre aleja alejandro garcía compró un caballo garcía martelo a los zorotrabos se le arrecuesta y los garrocha todas las veces a medio pano no no lo no 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 Por eso es que tiene fama en la fiesta y toros. El collano de la sabana lo llaman todos mi gente. Por eso es que tiene fama en la fiesta y toros. Hola que tal amigos, esta es una de mis canciones favoritas del gran maestro del acordeón, Alfredo Gutiérrez.